Doppler es una herramienta para hacer email automation marketing nación argentina y hoy ya tenemos oficinas en muchos lugares en estados unidos méxico chile ecuador colombia españa las ventajas del email marketing frente a otros canales son principalmente el retorno de inversión que ofrece el email marketing es la herramienta que mayor retorno ofrece de hecho los estudios dicen que se puede esperar hasta 40 dólares de retorno por cada dólar que invertimos me parece que el convenio entre doppler y ev va a beneficiar mucho a los alumnos porque van a tener la posibilidad de poner un poco en práctica todo aquello que seguramente vayan aprendiendo a lo largo del master marketing digital el taller que hemos realizado y sobre doppler ha sido muy interesante hemos podido profundizar en la super segmentación de a la hora de hacer mailing en cómo puedes llegar más a los clientes al consumidor final y a de verdad crear un contenido eficaz y útil tanto para el cliente como para nosotros